compañeros y compañeras, la corrupción se debe a un modelo productivo. La corrupción, como dice el compañero Alberto Garzón, es el gran lubricante del modo de crecimiento económico que hemos vivido en este país. ¿Cómo no iba a haber corrupción cuando poníamos de consejero delegado de la empresa Excalpública a un empresario privado? ¿Cómo no iba a haber corrupción si ponemos a un lobo a cuidar de las ovejas, que es el dinero público? ¿Cómo no iba a haber corrupción cuando crecíamos en torno a la burbuja inmobiliaria basada en cambiar planes generales de ordenación urbanística vía sobre para dar permisos a los constructores? Y por eso hoy podemos comprender que el desencanto cunda, que las personas puedan creer que la salida es puramente individual y que no hay nada que hacer en política. Pero sin embargo, nosotros con orgullo venimos desde EQUO, desde Izquierda Unida venimos a reclamar la existencia de otra forma de hacer política, que es la política de la verdad.